Xavier Solá Meivello es un politólogo catalán, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Pompeu-Jabra. Entre el 2004 y 2005 fue asesor de la diputada laborista Wendy Alexander y trabajó en el Departamento de Salud del Gobierno Escobés. Después pasó a asistir a la entonces diputada del Parlamento Escocés del SNP y actual primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. En 2007 publicó el libro titulado El Miral Escocés, El Espejo Escocés, una visión catalana del proceso abierto hacia la independencia, donde describe el movimiento independentista escocés y lo compara con el catalán. Desde ese mismo año forma también parte de la Fundación Catalana Círculo de Estudios Soberanistas. En 2008 fue nombrado delegado del Gobierno de la Itineraridad de Cataluña en el Reino Unido, cargo que ejerció hasta el 2011 cuando pasó a ser, hasta el 2015, analista político del SNP en el Parlamento Británico. Actualmente trabaja en el ámbito privado en la Asociación de Aseguradores Británicos. Y anteriormente, entre el 2015 y el 2020, trabajó también en la Bolsa de Londres. Y bueno, pasamos de la Bolsa de Londres a la Bolsa de Bilbao, que yo creo que es un buen cambio. Bueno, los bilbaínos estarán de acuerdo seguramente. Y bueno, a la mañana has dado una charla sobre las claves del proceso soberanista escocés, centrándote sobre todo en el referéndum del 2014. Y bueno, en la sesión que vamos a tener a continuación, la idea es centrarnos más bien en un posible segundo referéndum, que llevarán las oportunidades y las barreras que tenemos para, o que tienen los escoceses y las escocesas. Como sabéis, el gobierno escocés ya ha puesto fecha a ese segundo referéndum, el 19 de octubre de 2023. Y bueno, Xavier ya nos explicará más adelante, bueno, cómo ve esa posibilidad. Entonces, bueno, empezando un poco, quería abordar, antes de hablar de Escocia, el tema de la situación del Reino Unido, porque me parece una situación un tanto peculiar. Como todos sabéis, bueno, después del Brexit, quizás desde antes parece que el Reino Unido anda un poco, que no levanta cabeza, ¿no? Los problemas económicos son profundos, la inflación es la más alta de la zona euro, los precios de la energía están disparados, bueno, cada primer ministro parece durar menos tiempo que el anterior y no parecen ser capaces de resolver los problemas actuales. Bueno, ya sé que no formularé una pregunta fácil para empezar, pero bueno, me gustaría escuchar lo que opina Xavier sobre, bueno, esta situación, no sé si llamarlo caos, esta situación económica, política que se vive en el Reino Unido. Arrachal León, muchas gracias, Esquerra Casco. Antes que nada, decir que, perdonad por no hacer la charla en Mosquera, no domino esta lengua tan bonita y tan antiguo que tenéis. También deciros que esto no es una botella de huésped, es un jarabe que tengo porque me quedo sin voz, porque llevamos unas semanas duras. Y respondiendo a la pregunta interesante de la situación en el Reino Unido, el Reino Unido desde el 2016 ha entrado en una serie de crisis conjuntas, ¿no? Hemos tenido el Brexit, hemos tenido el COVID, la guerra de Ucraina, y ahora con la crisis energética, más la crisis política y el poco crecimiento económico del país. Esto, además, que es muy curioso porque la crisis política en el Reino Unido es innecesaria, es autoprovocada. Es decir, el Partido Conservador tiene mayoría absoluta, pero parece que tiene una tendencia a autodestruirse. De hecho, lo más difícil para un diputado conservador es sobrevivir a los suyos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que David Cameron, cuando aceptó hacer un referéndum sobre Brexit, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. O sea, eso es la única razón por la que llamó al referéndum del Brexit, es porque una ala de su partido decía que si no lo hacían, le retiraban el apoyo y perdería el apoyo en un parlamento. Tiene un sistema electoral y parlamentario que hace que los diputados tengan mucho más poder para enfrentarse al liderazgo. Yo creo que eso es bueno, pero si es mal utilizado, pues tiene esas consecuencias. Entonces, lo que pasó es que David Cameron llama al referéndum, no sale el resultado que él apoyaba y limite. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, la política no nos ajona, y eso un poco lo he explicado esta mañana, el concepto de partido político es como un poco como un concepto de empresa. Es decir, los partidos políticos creen que el votante es flotante, o sea, no es fidel a una causa por razones religiosas, sino que sencillamente el votante observa, considera cuál es la mejor opción política para el votante y va por ello. En el caso escocés, por ejemplo, antes del 2007, que es el primer año que el S&P ganó a las elecciones por primera vez en su historia, durante los 50 años antes, el Partido Laborista había ganado en todas las elecciones que se habían celebrado en Escocia a nivel local y a nivel estatal. Entonces, lo que hace el S&P un poco es intentar atraer talento e intentar mejorar el producto para cerrar un poco ese hueco y intentar robar los votantes a los otros partidos. Nos explicaré una letra porque creo que sí es significativa. Yo conseguí el trabajo en el Partido Nacional Escocés en el Parlamento Escocés porque respondí a una anuncia en un periódico y yo no conocía a nadie, ni ellos me conocían a mí y me hicieron entrevista a una serie de diputados. Pasé a hacer una segunda entrevista donde en el tribunal estaba el Nicolás Storgeon y después decidieron que ellos creían que yo era la mejor persona para ese puesto en el partido político. Eso es una cosa que yo fui a Escocia, en principio no voy a pasar nueve meses de mi vida para mejorar mi inglés. Llevo 20 años en el Reino Unido porque realmente siempre he mandado oportunidades que yo creo que no hubiera podido conseguir en Cataluña en ese sentido. O sea que lo que intentan hacer los partidos políticos es atraer el poder, tienen un sistema electoral que les permite a los diputados tener mucho más poder, entonces cada partido utiliza, los diputados de cada partido utilizan ese poder como ellos quieren más conveniente. En el caso conservador tienen como esta pasión por ir en contra de las otras salas del mismo partido y dejar la oposición como un en segundo plano. Y esto ha generado una serie de crisis mal resueltas que ha provocado que el Reino Unido salga de la Unión Europea, entre otras cosas, y además la crisis política que tenemos ahora. Entonces lo que son crisis para unos son oportunidades para otros. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el S&P, con Nicolás Storgeon como primera ministra, pues ha visto que el Brexit es la mejor excusa que podían tener para pedir un segundo referéndum. ¿Por qué? Porque durante el primer referéndum, el del 2014, un referéndum de independencia, los partidos unionistas dijeron a los votantes que la única manera de mantener Escocia dentro de la Unión Europea era a través de votar no a la independencia de Escocia, porque una Escocia independiente sería expulsada de la Unión Europea. Ahí jugó un papel la Unión Europea que no debería de jugar en ese debate cuando no le tocaba y además apoyando al Estado de una manera que no le correspondía por ciertas personalidades de la Comisión Europea. Pero la conclusión un poco fue que el... el... ahora he perdido el hilo. Bueno, pues nada, pues decir que... ahora he perdido el hilo. ¿De qué estaba hablando? ¿Estoy fatal? Bueno. Estoy fatal, espérate. De lo bien que se... Ah, sí, de las oportunidades, de las oportunidades. Ahí, ahí estoy. Pues la Nicola Sturgeon y el Partido Nacional Escocese han dicho, bueno, tenemos una excusa para legitimar la petición de un segundo referéndum. Pero además, con las otras crisis que ha habido, por ejemplo, con el tema del COVID, la primera ministra escocesa tuvo una reacción muy rápida, muy decisiva y muy estable durante toda la crisis del COVID, cosa que en Londres hubieron muchas dudas, por ejemplo, Boris Johnson al principio no se lo creía, después cogió la COVID y después cambió la política, después lo crearon haciendo fiestas cuando no se podían hacer fiestas de reuniones de personas y después con la crisis de Ucraina, Escocia salió muy reforzada en el sentido de que hubo un movimiento muy fuerte por ayudar a los refugiados a que pudieran ir a vivir a Escocia en mucha más medida que lo que pasó en el Reino Unido y con la crisis energética, que era la cuarta crisis, Escocia tiene petróleo y gas en el mar del norte generan mucha más energía de la que consumen, pero hay pobreza energética en Escocia porque esos recursos están gestionados desde Londres. O sea, ese combinado de situaciones ha hecho que la primera ministra de Escocia haya salido muy reforzada y muy estable y se haya convertido en una persona política muy respetada no solo en Escocia y en el Reino Unido también a nivel internacional. O sea, durante el COP26 del año pasado, la reunión que se hace para tratar los temas del medio ambiente y del cambio climático que tuvo lugar en Glasgow, pues ella tuvo reuniones con diversos líderes, incluso con el presidente de los Estados Unidos. Ella ya ha pasado el de ser una presidenta de una comunidad regional a convertirse en una persona política con presencia y peso y estabilidad política. Esa es la situación que hay en estos momentos en el Reino Unido desde la perspectiva política, sobre todo de la diferencia entre Londres y Escocia. O sea, hay mucha crisis para unos incapaces de crear unas políticas que ayuden a un crecimiento británico y en Escocia, aprovechando esa dinámica para decir, oye, el Reino Unido es un proyecto decadente y lo que tenemos que hacer es salirnos de este barco que se está viviendo. Y eso es la gran novedad. El gobierno escocese en el 2014, antes del referéndum, publicó un libro muy gordo que se llamaba El futuro de Escocia, 700 páginas, creo, explicando la independencia que quería decir a los escoceses. Y básicamente lo que hacían es intentar justificar cómo una especie independiente sobreviviría, podría pagar las pensiones, etc. Este año ya han sacado un documento para el próximo referéndum donde básicamente lo que explican es el Reino Unido es un proyecto que se hunde y nosotros nos tenemos que salir de aquí lo antes posible porque si no nos va a arrastrar, nos va a hundir a nosotros. O sea, el cambio de perspectiva es espectacular. Ahora es el ataque es la mejor defensa, mientras que antes era intentar justificar su existencia y su proyecto. O sea, que esa es una dinámica de una consecuencia directa de la situación política y económica que hay en la reunión en estos momentos. La situación económica es importante, a la mañana incidías en que te parece que en 2014 ganó el no por el tema económico. Imagino que después abordaremos ese tema con más profundidad. Yo quiero formular otra pregunta sobre la situación actual pero después os daré la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo quiero preguntar también sobre el tema de la corona porque, bueno, no sé cómo nos relatarán lo que está sucediendo en futuras temporadas de The Crown pero, bueno, lo que vemos es que parece evidente que con el fallecimiento de Isabel II es el fin de una era el fin de un reino unido tal y como se ha entendido hasta ahora que unido, unido no sé si está porque vemos que bueno, no es solo Escocia que el sentimiento identitario valés también se está reforzando que Irlanda también está dando pasos firmes hacia un referéndum sobre la unidad entonces, bueno, vemos que hay varios frentes que hay que las demás naciones también se están alejando de Londres e imagino que todo eso también influirá en la situación escocesa y, bueno, me gustaría saber en qué medida te parece que influye o en qué sentido. Sí, esa es muy buena pregunta tema monarquía y tema reacción de otras naciones dentro del Reino Unido tema monarquía la reina Elizabeth II era muy respetada por todos independientemente si era un monárquico o si era un republicano porque la mujer trabajó cada día hasta la última semana de su vida y nunca hizo ningún error substancial es decir nunca se metió en política que es lo que tiene que hacer un monarca en ese sentido de hecho como curiosidad en el 2007 cuando el S&P ganó las elecciones en Escocia por primera vez y por primera vez tenían a Alex Salmo como primer ministro la reina Inglaterra siempre va a abrir la sesión parlamentaria y en ese discurso el primer ministro le contó a la reina que su obligación era intentar conseguir la independencia de Escocia y la reina Inglaterra no movió ni una ceja porque no su trabajo es decir su trabajo es respetar la decisión de aquellos que han sido escogidos por el pueblo democráticamente o sea en ese sentido el rey que hay ahora parece ser que no ha aprendido esa lección de su madre y sabe que ha tenido intervenciones políticas y eso podría tener un efecto negativo en la percepción de la monarquía en el Reino Unido pero no solo en el Reino Unido porque el monarca británico también es monarca de muchas otras naciones sobre todo de la Commonwealth pero como por ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda etc. entonces sí que se sabe que hay algunos territorios de la Commonwealth que ya han dicho que se están planteando dejar de ser monarquías para convertirse en repúblicas pero ya veremos esta tendencia cómo va a ser eso depende del papel que el monarca de ahora quiera jugar el segundo tema que habías comentado era sobre las naciones esto es interesante porque sí que es verdad que por ejemplo en Irlanda del Norte ya se sabe que la mayoría de población ya es católica ya no es protestante por primera vez o están a punto de llegar a ese nivel y saben que a la larga esto va a llegar a la posibilidad de que haya una reunificación en la República de Irlanda de hecho es lo que establece el apuesto de Viernes Santo del 98 a través del referéndum y eso está acordado por el gobierno británico y los gobiernos grandes o sea en Gales también está subiendo el independentismo un poquito y en Escocia bueno sabemos que las cifras del 2014 del referéndum eran al 45% se sabe que una persona cuando decide de convertirse en independentista pocas veces se vuelve unionista o sea que podría ser que ya estuviera de hecho hay encuestas que dicen que está por encima del 50% y mucha gente dice bueno esto es el fin del Reino Unido y digo bueno vamos a ver porque el Reino Unido si es bueno en algo es en crear en negociar el Reino Unido tiene una gran tradición de negociar o sea con todas sus ex colonias al principio sí que había guerra pero después cuando tocaba pues negociaban se sentaban y por eso crearon la Commonwealth tiene mucha experiencia en intentar encajar diferentes partes de su de su estructura en un estado para que más o menos se sientan cómodas y el hecho está en el sistema autonómico que tienen el Reino Unido donde el que ronda el norte tiene un sistema autonómico diferente que el escocés y diferente que el galés la isla de Man que es la islita pequeña que hay entre Escocia Irlanda y Inglaterra eso también tiene un sistema totalmente diferente las islas del Canal y la Mancha igual y Gibraltar otro y los territorios ultramar también o sea que realmente como ya he comentado esta mañana el Reino Unido en vez de hacer el café para todos que se lleva tanto desde Madrid es más o menos que el café que quieres que intento hacértelo porque su objetivo es crear un sistema donde la gente más o menos se sienta cómoda dentro de la estructura del Reino Unido esa es su manera de evitar las independencias por eso aceptan los referéndums como un mecanismo válido para resolver los retos los retos constitucionales porque se sienten cómodos para saber que tienen un proyecto para todas las partes el tema de muy bien se sienten cómodos que por ejemplo mucha gente dice oh pero Escocia tiene derecho al referéndum porque es nación y dices vale sí correcto es nación porque se independizó dos ingleses en el siglo XIV con Greyhard no con el que vino después el rey Bruce y después firmaron la unión con los ingleses en el siglo XVIII pues es que Gales y Irlanda del Norte nunca han conseguido una independencia en Inglaterra o sea fueron conquistadas en el siglo XIII y desde entonces teóricamente son parte de Inglaterra y esos también son considerados nación o sea que es Londres el reino negro entiende que está conformado por cuatro naciones independientemente si haya dado una guerra o si han perdido una guerra es muy diferente al caso que tenemos por ejemplo en Cataluña donde antes de 1714 era nación y después ya no lo había o en el caso de Escalería por ejemplo pues un poco es ese concepto de Londres es decir oye vamos a intentar construir algo donde el mundo se sienta suficientemente cómoda para no irse y eso es lo que están creando ese es el proyecto y mucha gente dice sobre todo de países más del sur de Europa dicen el reino unido desaparecerá de aquí poco ya veremos porque tienen esa cultura de hacer eso y el segundo referéndum que después hablaré que sí que pasará yo creo que sí que pasará pero no va a ser fácil conseguir ganar precisamente por esta cultura que se hay de intentar conseguir para que todo el mundo se sienta cómodo en esa estructura además no nos olvidemos que el reino unido aunque hay una crisis económica y política en esos momentos que sea considerable es un país que normalmente hace bien las cosas normalmente o sea es un país que es es una potencia económica potencia institucional o sea no es como otros países que realmente no es nada de futuro y son complejos en ese sentido o sea que yo creo que habrá habrá tema porque es una filosofía muy diferente de la que se ve por ejemplo en Madrid y es un proyecto y una filosofía es tan diferente que es importante tener eso en cuenta porque si no a veces no se entienden los debates por donde van ¿en qué medida te parece por ejemplo qué relación hay entre los soberanistas galeses los escoceses los del norte de Irlanda ¿se puede equiparar a la relación que tenemos aquí entre Galicia Euskal Herria y Cataluña es diferente son procesos más paralelos o se influyen y se alimentan entre sí? a nivel de partidos independentistas sí que hay colaboración de hecho en Westminster el Parlamento Británico los galeses y el S&P han ido siempre juntos hasta hace pocos años en el mismo grupo parlamentario ahora bien los procesos son muy diferentes y son dinámicas muy diferentes en Gales el partido independentista nunca ha sido mayoritario ni parece ser que vaya a ser mayoritario en años ahí siempre ha ganado el partido laborista desde que se creó el Parlamento de Gales Irlanda del Norte tiene un sistema político totalmente diferente al resto del Reino Unido tiene otros partidos políticos es un poco como la situación un poco como que vemos en Navarra en ese sentido tiene una tradición y además tiene un sistema de autogobierno que es muy diferente al resto porque el primer ministro y el segundo tienen que ser de partidos de lados diferentes uno debe ser protestante y otro católico o al revés o sea que realmente es un ejemplo es una situación un poco además los diputados del Sinn Féin que salen escrutidos para el Parlamento Británico creo que no van a recoger el acta o sea nunca han entrado en la cámara del que valiente la cámara del Congreso del Parlamento Británico o sea que es una dinámica muy diferente lo que sí que veo es que en ese sentido el S&P ha hecho un gran trabajo en entender la naturaleza de su país ha entendido que su país es de izquierdas y hace unas cuantas décadas decidió que el modelo a seguir para su país era muy diferente al modelo conservador británico o sea el modelo inglés de estatus sociales y de tendencia conservadora en Escocia no cuaja y en Escocia lo que cuaja es el sistema escandinavo socialdemócrata es decir apoyar mucho a la empresa para que cree muchos beneficios al Estado y que ese Estado coja esos dinero y lo invierte en la sociedad para eliminar las desigualdades sociales etcétera etcétera ese es el modelo que hay que esa es la razón porque en el lado independentista no hay un partido de derecha independentista y un partido de izquierdas independentista solo hay uno es el S&P sí que es verdad que hay los verdes pero los verdes son casi monotomáticos en ese sentido es una cosa un poco excepcional que tiene una cuota de voto importante y están muy bien consolidados pero no se prevé que vayan a crecer mucho más en cambio el S&P sí que ha conseguido ganar las elecciones en Escocia bajo un sistema electoral diseñado precisamente para que no haya mayorías absolutas y ahora se ha quedado corto de un diputado y básicamente lo que hacen es muchas políticas de apoyo a la empresa y muchísimas políticas de apoyo a la gente que está más desfavorecida y ese es el concepto de socialdemócrata llevándose a una realización que hace que básicamente después de 15 años el S&P aún sea una opción política muy consolidada en Escocia que aún gana las elecciones de manera espectacular y que se encuentra en una posición fuerte para pedir a Londres que puedan hacer un segundo referéndum No sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta Es que arriesgó un feliz un placer y un honor de verdad La pregunta es en torno al debate a través de la independencia ¿Cómo ha conseguido el S&P el S&P ¿Cómo ha conseguido que la ciudadanía entre a debatir? ¿Qué responde? ¿A una cultura deliberativa de pueblos oces? ¿O es que han hecho algunas cosas bien para que la gente se implique en ese debate? El proceso independentista escocés a diferencia de el de Cataluña sobre todo es que en Cataluña el proceso ha sido de abajo a arriba y creo que aquí también lo que pasa es que no tengo conocimiento pues en Escocia ha sido de arriba a abajo o sea en Escocia fue el S&P que hace 20 años decidió que la independencia era la única solución para mejorar la vida de los escoceses y hace 20 años que trabaja en crear un producto crear una serie de políticas una serie de una visión una estrategia y convencer a la gente de que ese es el mejor camino y a poco a poco ha ido ganando adeptos hasta el punto que ya la dinámica ha crecido tanto que ahora ya se convierte en un tema generalizado de la población por eso es un caso muy curioso porque ha sido los políticos del S&P los que han apoyado a ese proyecto político que han conseguido crear el producto y venderlo a la sociedad más que al revés ¿por qué? porque Escocia tiene un déficit fiscal de este año de 22.000 millones es decir Escocia tiene una Escocia tiene muchos problemas como sociedad o sea el hecho de que tengan petróleo y gas en el mar del norte la gente se muere de frío y otra refleja que es una situación dura por eso hay que encontrar soluciones radicales porque si no la cosa va mal a nivel económico pues tiene un déficit económico de esos 22.000 millones que ellos reciben una donación de Londres para mantener el nivel de vida que tienen eso es un hecho o sea nadie esconde esos datos ¿no? la conclusión que les siempre ha llegado es decir precisamente porque estamos dentro del Reino Unido que no podemos crecer más porque no tiene sentido que Irlanda esté muchísimo más que arriba de nosotros que es su vecino y al otro lado tiene Dinamarca Noruega y Suecia que también son sus vecinos y están mucho más arriba ¿no? y Islandia por arriba que también está mucho más arriba y dice ¿cómo puede ser que nosotros somos los únicos que estemos en una que estemos con una una actividad económica mucho por debajo de nuestras posibilidades? y han llegado a la conclusión que eso es precisamente porque están en una jaula de leyes y regulación y regulaciones que están diseñadas para más para Inglaterra y Londres que no para Escocia y ese fue el momento que se decidió hacer eso por ejemplo los piezas esta mañana la primera persona que hizo una política económica del S&P que al igual del S&P ganó las elecciones fue un hombre que se llamaba Jim Meida que era un ministro ese hombre era una persona normal hijo de un policía y de una profesora que estudió computing y se fue a trabajar con IBM creó su empresa y la vendió y la vendió muy bien de manera que se convirtió en millonario y él dijo vendí mi empresa porque realmente no podía hacerla crecer más en Escocia segundo paso ya sería mudarme a otra jurisdicción entonces él dijo ¿por qué no puedo crecer más en Escocia? entonces su conclusión fue que la única manera de que su negocio pudiera prosperar fue cambiar una serie de cosas que en esos momentos solo Londres podía decidir y se volvió independentista y empezó a dar donaciones al S&P y el S&P le dijo ven con nosotros ayúdanos a crear una política económica y vamos a tener adelante y eso es lo que hizo y dijo bueno entro por 8 años en política estuvo 4 años como diputado y 4 años como ministro pero él diseñó la base de la política económica de la independencia de Escocia entonces la manera que lo hizo fue muy curiosa porque lo que hizo es creó un esborrán una versión draft un borrador creó un borrador y fue a un periódico y les dijo al editor de política de economía de Disney que se reunían con él y les explicó su visión entonces los periodistas se lo comieron vivo ay que vas a ver con esto y el problema es esto y esto y se fue a casa lo mejoró y llamó a otro periódico y hizo lo mismo y se hizo con 4 periódicos 4 periódicos y dijo vale ya tengo todas las preguntas respuestas pues ahora lo presentamos públicamente y eso fue la política que hizo que desempeñara las elecciones en el 2007 con solo un escaño de diferencia pero es lo que necesitas solo necesitas un escaño para ganar unas elecciones pues un poco la situación económica escocesa es dura pues que es precisamente por eso que tienen que salir de ahí esa es un poco la visión que es un poco lo opuesto a lo que tenemos en la escalería o en Cataluña nadie duda que una escalería o una Cataluña independiente estarían bien nadie lo duda pues ese tema es tan importante que en 2014 yo creo que se perdió el referéndum sobre todo porque los pensionistas entre otros colectivos votaron que no porque no tenían claro que su pensión estaría garantizada que era una Escocia independiente entonces ahora que va a pasar bueno ahora si hay un segundo referéndum se van a tener que responder a esas preguntas porque esas preguntas aún están ahí y el déficit fiscal escocés no se ha reducido o sea que por eso digo que hay un reto delante hay un reto me dejas hablar un poco del referéndum a ver si va a pasar o no va a pasar yo creo que sí que va a pasar pero no sé cuándo yo creo que sí que va a pasar por un par de razones la primera es porque el Reino Unido ya ha hecho varios referéndums o sea en el 73 hizo el referéndum de Irlanda del Norte en el 98 firmó el acuerdo del del Good Friday Agreement con Irlanda y Irlanda del Norte en el en el en el 2014 hubo el referéndum de Escocia y en el 2016 el Brexit el Brexit que es un referéndum de independencia o sea que lo tienen lo tienen integrado como una de las pocas vías de solucionar este tipo de retos constitucionales o sea que costaría mucho decir ahora que no la segunda es que tampoco son tontos los ingleses van a intentar decir que sí cuando ellos crean que tengan posibilidades de ganar pero bueno de la misma manera que Nicolás Taros pide eso cuando ella cree que también tiene posibilidades de ganar pero yo personalmente creo que a los dos no les va mal que se retrasen unos cuantos años a Londres porque están en medio de todas estas crisis y necesitan salir de estas crisis para poder vender un proyecto positivo a Escocia pero al S&P porque a ver en el 2014 el independentismo va subiendo y va subiendo la semana antes de llegar al referéndum sale una encuesta diciendo que la mayoría es independentista se encienden todas las alarmas en Londres se unen los tres líderes de los tres partidos políticos unionistas y salen los tres juntos prometiendo a Escocia más poderes si se quedan en el Reino Unido eso que hizo bajar el nivel de independentistas del voto independentista y se perdió un referéndum bueno pues hay que prever que esto seguramente volverá a pasar si hay un segundo referéndum o sea que eso quiere decir que el S&P necesita la mayoría que vaya mucho más allá del 50% porque qué pasa si la semana antes o tres días antes les prometen la autonomía fiscal como modelo como el que tenéis vosotros por ejemplo o si les ofrecen una serie de cosas que a la gente escocesa le importe obviamente pues va a haber una reducción de apoyo al S&P en el referéndum pues claro a la S&P le interesa que el apoyo sea un 60% para arriba y están por encima del 50% pues creo que sí porque como he dicho antes una vez es independentista ya cuesta mucho volver atrás y ahora tenemos un 45% de los resultados del referéndum de 2014 o sea por tanto es factible pensar que estamos por encima del 50% porque esto fue antes del Brexit o sea que ahora ahora ha subido pero llegamos al 60-65% que es la mayoría cómoda para afrontar un referéndum no lo sé o sea que yo creo que las dos partes en el fondo no les va mal que pase un poco de tiempo ahora bien ¿por qué la primera ministra escocesa lo presenta? bueno porque también yo creo que también tienen clave las elecciones británicas del 2024 o sea ¿qué fecha ha puesto? al final es del 2023 ¿por qué? porque si Londres le dice que no automáticamente en las elecciones de mayo del 2024 el independentismo se dispara ¿y cuál es el único partido independentista que hay que ser frente a las elecciones británicas? el S&P por tanto el S&P se dispara y eso además lo utilizará como fuerza para exigir el referéndum además si hay un contexto donde el partido conservador baja escaños que todo pinta que va a bajar porque muchos tendrían que cambiar las cosas y el partido laborista sube escaños que todo parece que va a pasar porque finalmente también el partido laborista tiene un equipo normal en la dirección o sea que si en estos momentos creo que hay cerca de 90 o ciento y pico escaños de diferencia pues si unos bajan 40 otros suben 40 quedan 40 en medio y el S&P solo que tengan 40 diputados pues ya puede ser la pieza clave para decidir quién será el próximo primer ministro a cambio de qué del referéndum o sea que en ese sentido yo creo que la primera ministra escocesa ha sido muy hábil porque para ellos no hay un lado malo de esta operación además ha sido muy inteligente porque lo que ha hecho es ha exigido un referéndum y además va y se va al tribunal supremo y le dice que que decida sobre la cuestión bueno pues ahora hace un mes el tribunal supremo del Reino Unido escuchó las dos versiones la versión del S&P del gobierno escocés y la versión del gobierno británico la versión del gobierno británico era decir al tribunal supremo que no se pronunciara sobre esa cuestión porque era un caso hipotético porque estaban hablando de una de una proyecto de ley que no está pasado por el parlamento entonces dices vale muy bien podría ser que el tribunal supremo eso hay que decir que el gobierno británico no quiere que el tribunal supremo diga o o evita una opinión porque podría ser que el tribunal supremo dijera el parlamento escocés puede organizar referéndums porque la gente automáticamente asume que no un que un una comunidad autónoma como si dijéramos no tiene el derecho a organizar referéndums bueno pues que hay un factor que es importantísimo creo que solo hay un país en la Unión Europea que tiene la obligación de acatar el resultado de un referéndum y este creo que es la República de Irlanda en todo el resto de países de la Unión Europea los referéndums el resultado de los referéndums no es obligado cumplimiento sencillamente es la consulta y ahí es donde tiene el Parlamento del Estado es el que tiene que decidir si recoge esa consulta y si la aplica y por tanto hay un cambio constitucional pero el referéndum en sí no representa un cambio constitucional y eso podría ser que el Tribunal Supremo dijera como no representa un cambio constitucional el Parlamento escocés no lo podemos parar para que haga esa consulta si dijera eso pues automáticamente ya el gobierno de Londres no pinta ningún papel en la celebración de referéndums en el Reino Unido no solo en Escocia o sea Escocia Irlanda Gales podrían organizar sus referéndums cuando quisieran legales además otra cuestión es si el Parlamento de Westminster que es la única situación soberana en el Reino Unido haría caso del resultado del referéndum en la unitaría El Tribunal Supremo va a determinar esta cuestión precisamente la semana que viene bueno has hablado de las dos opciones de las dos posibles respuestas no sé cuál te parece a ti más probable el sí que pueden organizar que pueden regular referéndums o que no puedan hacerlo y ante una negativa bueno apuntadas a que el SNP subiría en las elecciones del año que viene pero bueno más allá del efecto electoral cuál sería cuál crees que podría ser bueno los siguientes pasos que que pudiera tomar el SNP o que que podemos prever Si el Tribunal Supremo dice que no Londres dice que no y el SNP se presenta a las elecciones británicas y gana en España y tiene la posibilidad de decidir quién será el primer ministro yo creo que esa es una guía si no hay esa conjuntura entonces a las elecciones escocesas siguientes que creo que son los 2025 o 2026 podría ser que los partidos independentistas se presentaran con un punto en el programa electoral de independencia de la Sevilla directamente y esas elecciones serían previsitarias o sea yo creo que esa es la otra vía que tienen ellos que esa sí que la pueden hacer y decir si me votas declara la independencia con un único punto en el programa electoral de manera que no puede haber dudas en ese sentido yo creo que esa puede ser otra bueno yo quería comentar un tema a ver si en Escocia los laboristas no tienen un sector más progresista y más de izquierda que haga niños con los independentistas si por ahí habría una reta o una culpa no sé si si que hay porque hay mucho votante laborista que es independentista creo que hasta el 25% de los votantes laboristas votaron que si no el referéndum de independencia o sea a nivel de votante si que hay una conexión a nivel político bueno hay un ex primer ministro escocés laborista que formó parte de la coalición del sí en el referéndum de independencia también pero como tal como partido laborista con sus dirigentes de ahora mantienen su distancia con el S&P porque en el fondo aunque en estos momentos el partido conservador escocés esté fuerte en Escocia comparado con el partido laborista ha sido más por un fallo del partido laborista que no por el partido conservador haberlo hecho bien o sea es un yo creo que es un punto estructural temporal pero yo creo que el partido el S&P y el partido laborista se llevan a matar porque o manda uno o manda el otro esas son las son las opciones reales de poder en Escocia bueno volviendo un poco al punto anterior has hablado de las opciones de preferencia una es que se permita entonces tenemos lo que es tener un poco atalible otra es que no entonces quedaría una vía que sería una negociación dependiente de una minoría parlamentaria del partido laborista o del partido conservador y otra que serían unas selecciones previstitarias nos da la sensación de que en el último caso se tiene ganas de escenario a la catalana o que si se dan más selecciones previstitarias y ganan el independentismo ¿cómo gestionarían esto? ¿declorarían la independencia de forma unilateral? ¿qué parte es que podían ser el partido es que es que yo creo que los valores democráticos en el Reino Unido son muy sólidos entonces yo creo que sería yo creo que es muy difícil para el gobierno británico decir que no de manera permanente a un referéndum yo creo que eso lo pueden gestionar un no temporal ahora no porque estamos en crisis pero si la petición viene de un parlamento donde su mayoría como es el caso porque se le sentí los verdes juntos están pidiendo eso es muy difícil para Londres decir que no e ignorar eso muy difícil estamos como comentado antes el hecho que se hayan celebrado ya tres referéndums y se tenga como una vía normal es que hay que entender Westminster los valores democráticos son muy arraigados es muy difícil de imaginar ese escenario podrían decir que no pero ese no se tiene que gestionar bien de manera temporal podrían llegar a casos extremos sí pero entonces hay que tener en cuenta que la justicia británica es independiente no es una extensión del estado yo creo no he visto ningún caso que me haga pensar que la justicia el sistema judicial británico sea una extensión de las intenciones del estado como he visto aquí por ejemplo o sea que en ese sentido yo creo que el tribunal supremo no sé qué va a decir y no sé si va a decir algo y esa es la otra porque pueden dar largas pueden decir oye es un caso hipotético no nos no nos toca no nos pertoca pero bueno si pasa eso pues entonces el parlamento escocés pasa la ley y ya no es un caso hipotético entonces ahí sí que se van a tener que definir porque es que yo creo que la reacción del gobierno británico en sus alegaciones de decir al tribunal supremo no comentes no imitas opinión qué quiere decir que los que tienen a perder son el gobierno británico no el no el parlamento escocés en ese sentido el parlamento el el gobierno británico no controla la justicia y eso es un factor importante porque si llegara ese caso de plebiscitarias legalmente no se podría imponer porque la única institución legal soberana en el Reino Unido como he dicho antes es el parlamento de Westminster esa es la única institución soberana no hay nada más que sea soberana pero a través de la vía judicial quizás se podría apretar un poco pero es que si se llega a la vía judicial para resolver esto quiere decir que los políticos han fallado y la gente hará pagar el precio de los políticos es muy diferente que aquí o sea es una sociedad que no no el imponer se ve mal el imponer no se ve como una solución aquí el imponer es para demostrar el poder que tienes tú sobre el otro y eso es el éxito como si dijéramos o sea como por ejemplo el como el Estado español nunca se ha sentado a negociar con ninguna de sus ex colonias porque sentarse es un poco rendirse es aceptar una rendición los británicos no son así y la política debería permitir vías para resolver esto pero es que además el Reino Unido lo tiene muy bien para ganar este referéndum también o sea no solo las condiciones económicas pero es que siempre puede poner un plan encima de la mesa diciendo a Escocia oye ¿qué quieres? ¿lo quieres todo menos relaciones internacionales y defensa como tiene la isla de Man o las islas del canal? ¿convencer a la gente de Escocia a salir del Reino Unido o quedarse con ese trato el Reino Unido acepta la vía del referéndum normalmente porque sabe que tiene un proyecto a ofrecer si no hubiera ese proyecto ahí sí que se cerrarían en banda y la reacción sería mucho más visceral que eso un poco como lo que vemos aquí pero en el Reino Unido hay capacidad de reacción por parte de los dos por eso yo creo que lo normal es que haya el referéndum pero quizá no en el 2023 como agente soberanista estamos hablando solo del partido político SNC pero aquí en Estalería con Muguescu o en Cataluña con Área y el Reino Unido vemos otras realidades en Escocia no nos lleva apenas nada del movimiento social algo he oído de Liffin y Scotland ¿qué realidad es? ¿qué capacidad tiene? ¿qué podemos aprender en esos al parecer pequeños movimientos sociales? yo creo que ellos tienen mucho que aprender de vosotros porque es un poco lo que he dicho antes el proyecto independentista va de arriba abajo no de abajo arriba vosotros sois el producto de una inquietud social que tenéis como objetivo presionar a los de arriba presionar a los políticos eso en Escocia es que como el caso ha sido a la inversa no ha habido un rol para estas organizaciones lo que pasa es que con la campaña del sí sí que se empezarán a movilizar socialmente y el movimiento social sobre esta causa tiene que desarrollarse más por ello en este caso yo creo que ellos tienen mucho más que aprender sobre vosotros que vosotros sobre ellos solemos decir que el mar soberanista es único en el mundo incidimos mucho en la idea de que tenemos que traer lecciones de sus experiencias tenemos que reforzar la colaboración o sea no basta con que otros avancen para que aquí ocurra lo mismo entonces yo creo que nos interesa saber bueno que lecciones de lo que debemos hacer y lo que no deberíamos hacer podemos traer aquí sí esa es una pregunta complicada porque claro la realidad son muy diferentes pero si si pudierais cambiar las cosas aquí si tuvierais poder para cambiar las cosas aquí lo tenéis pero es básicamente intentar hacerlo de una manera que sea efectiva yo lo que diría es bueno primero aprender muchísimo si podéis sobre los mensajes que ellos transmiten a su gente la manera de presentar el caso de la independencia antes he hecho referencia a este documento de 700 páginas que publicaron antes del 2014 y ahora han sacado otro documento que se llama la independencia en el mundo moderno se llama que es mucho más corto pero es como aprender como explican a la gente como plantean el tema de la independencia porque es un tema por ejemplo escocia el S&P nunca nunca ha hecho utilizado el argumento cultural o histórico en esos argumentos nunca ellos siempre huyen del concepto Braveheart o concepto de razones sí que dicen somos una nación y ya está pues hasta ahí llega nunca ha hecho caso de lo otro mientras que en Cataluña yo lo que sí que he visto es que hay mucha referencia a lo otro y una vez yo se los pregunté ¿por qué hacéis esto? ¿por qué no vais atrás si habláis estos referentes y tal? y dice no porque nosotros lo que queremos es hablar de Escocia y del futuro nosotros tenemos que convencer a la gente del futuro no del pasado el pasado es el pasado y está ahí y no es que lo escondamos pero tampoco lo hacemos como centro de nuestra narrativa o sea yo creo que es muy importante analizar mucho los mensajes que ellos presentan a su gente y también empezar a pensar un poco estratégicamente una cosa que están haciendo ellos una cosa que hicieron en el 2014 antes del referéndum es cambiar la política del S&P que era anti-OTAN a ser pro-OTAN y mucha gente dijo ¿por qué hacéis eso? pues hubo un debate muy fuerte y ese debate fue porque a medida que se van acercando los años para un referéndum y a medida que van creciendo las probabilidades de que Escocia se convirtiera en un país independiente pues se empezaron a recibir determinadas presiones por parte de actores internacionales es decir oye si conseguís independencia no interesa tener un hueco en el espacio de la OTAN allí porque vosotros saldríais fuera porque vuestra política oficial es esa pues hubo un debate interno y se decidió cambiar eso o sea es un poco jugar la estrategia interna convencer a tu gente con argumentos de futuro ¿vale? de bienestar de pensiones de cómo conseguir bajar el impuesto a sociedades para atraer más más empresas para que paguen más impuestos etcétera y el otro es intentar también entender el cómo alinearse un poco con la comunidad internacional para que no te bloqueen o sea una cosa que ha pasado recientemente que yo no sé si bueno yo creo que yo es que soy un mal pensado entonces yo cuando veo reuniones que pasan ya me imagino de que hablan aunque oficialmente digan que van a inaugurar cualquier cosa ¿no? entonces yo lo que he visto es que bueno el ministro escocés de asuntos exteriores se ha ido a París y se ha ido a Madrid y se ha reunido con ministros en los dos en las dos capitales de estos estados ¿no? bueno pues yo ya imagino que lo que está intentando es decir oye vengo aquí a explicar un poco nuestro proyecto sobre todo que si conseguimos la independencia queremos volver a entrar a la Unión Europea no queremos que nos bloqueéis hablemos de eso o sea que ahí también pensaré un poco en esa estrategia ¿no? por ejemplo a mí me comentó una vez un escocés me dijo ¿qué política de defensa tenéis en Cataluña para cuando conseguís independencia? y dije perdón y me dijo sí hombre porque vosotros tenéis vosotros tenéis frontera marítima con el norte de África y con la presión yihadista que hay no puede haber un vacío ahí ¿qué política tenéis ahí? y dije bueno yo no lo sé pues que no creo que nadie haya pensado en eso y bueno pues eso es lo que precisamente Bruselas en la serie de la otra están pensando bueno hablan de Cataluña es pensar en esas dinámicas también ¿no? o sea hay un hay que entenderla a tu pueblo a tu gente ofrecer un poco un proyecto que les convenza pero también entender cómo evitar que te bloqueen los otros que tienen otra otra dinámica es entender esas dinámicas también o sea es una cosa que se puede aprender también de la experiencia escocesa ¿qué más? el el sistema electoral yo si podía cambiar solo una cosa solo una en Cataluña sería el sistema electoral y yo pondría un sistema electoral donde un 60% de los diputados al Parlamento Catalán fueran escogidos por sistema mayoritario y el otro 40% por sistema proporcional es de esos tiempos eso hay que decir bueno si es el sistema mayoritario va por comarcas como si dijéramos ¿vale? cada comarca escoge a un diputado ese diputado representa la comarca y con un segundo voto votas a los diputados que vienen por las comunidades autoras hay por las provincias ¿vale? lo que haces con eso es que le das mucha fuerza a ese diputado para que se pueda enfrentar a su propio cúpula de su partido si le interesa es decir y pongo ese ejemplo porque es muy claro la gente lo entiende si el partido político está en un gobierno ¿vale? en el gobierno vasco el gobierno vasco dice bueno hay que instalar una línea de muy alta tensión que va a tener que cruzar todas estas comarcas bueno pues el diputado del partido del gobierno que representa una de esas comarcas tiene que decir oye a mí no me gusta que pase por aquí o que pase de esta manera porque si esto pasa yo voy a perder mi cargo porque como la lo escogen por comarcas pues yo voy a perder eso y el partido va a perder esa comarca entonces eso lo que hace es que el diputado se puede enfrentar a su propia cúpula y se sube como un proceso normal y eso es muy sano das poder a todos los políticos no solo a los que están arriba además el político que sale por la circunscripción ha de tener que haber ganado a otros candidatos es decir que esa persona ya tiene una iniciativa propia ya tiene un criterio y además con las estrategias y bueno pues ya es una persona que ya se ve un ganador eso lo que hace es atraer a gente que es ambiciosa que tiene ideas que tiene actividad que quiere realmente subir en los escalones de la política por vías inmeritocráticas no porque alguien decida un poco a dedo que tú sí tú no y eso es una drámica muy fuerte porque eso puede hacer que muchos diputados del partido del gobierno se rebelen en contra de su líder si quieren y Boris Johnson tuvo que dimitir porque su partido los diputados de su partido creyeron que con ese hombre no ganarían las próximas elecciones eso crea rompe la estructura de liderazgo del partido y lo que hace es que los líderes del partido político porque hace falta un liderazgo tengan que tomar las decisiones de una manera mucho más de consenso y eso cambia la cultura política de los políticos pero también de la gente y ese factor cambiaría actualmente la manera de hacer en cualquier territorio que se aplicara esa esa filosofía pero obviamente el 40% de votos proporcional para un poco para mantener el equilibrio de representariedad de corregir el error del sistema mayoritario todos los sistemas políticos son malos pero esta combinación se considera que es la menos mala es la que utilizan en Alemania por ejemplo esto estaría muy bien cambiaría mucho la manera de hacer la política y de la gente y eso es lo que hacen en Escocia y yo eso animo a la gente que entienda ese sistema y que lo promueva lo que pasa es que no creo que haya ningún partido político que apoye esto porque ningún partido político que haga las reglas del juego que les ha traído arriba es normal yo lo entiendo y después otra cosa que también es muy importante el S&P lo he comentado antes el S&P se ha convertido en un partido de izquierdas y de derechas al mismo tiempo es decir apoya muchísimo la empresa con el objetivo de recaudar más impuestos e invertirlos en la población o sea eso es una cosa que yo no he visto en Inglaterra tampoco o sea me cuesta verlo en los estados grandes no existen porque o eres conservador que por tanto ayudas a la empresa y la sociedad pues mira si le recomienden si no pues no y o los de izquierdas que apoya mucho a la gente pero las empresas se los ven como enemigos el S&P ha conseguido las dos cosas por eso no hay lo que he dicho antes no hay una ruptura en ese partido y eso es una cosa que se podía aplicar en Cataluña y en Quiroscad en Río yo creo que nuestra preocupación y la preocupación que tenemos y que nos ha nos ha gastrado a invitarte es que tenemos una gran sintonía con la hermana soberanista en Escocia y en otros sitios pero tenemos un problema con la sincronía con hacer coincidirlos con los calendarios que evidentemente dependen de cuál es esa situación política de cada país entonces hay un problema añadido con el tema de la sincronía que es la lógica de los que están arriba siempre vienen hacia arriba y nunca vienen hacia abajo de forma que tenemos digamos el síndrome de que nosotros nos miramos a los galleos los catalanes no nos miran a nosotros y los escoceses no miran a nadie porque ellos están digamos jugando en las Champions y ya están ya digamos con un pie en su referéndum y están con un pie en un segundo referéndum mientras que el resto de naciones y de Estado pues bueno están en una situación mucho peor con lo cual esas aunque la sintonía ideológica general soberanista es evidente tenemos un problema de sincronía sabiendo que evidentemente no podemos tampoco poner todos el mismo reloj que en los mes vogales que en los mes vogales que en los norte 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 yo os preguntaría sobre una propuesta de sincronía que podría ser factible o que tú hasta qué punto ves que pueda ser factible lo más probable es que el tribunal supremo de la Gran Bretaña no se pronuncie eso sería digamos colocados en la posición de los jueces que tienen que decidir los jueces nunca deciden sobre casos hipotéticos con lo cual no me pide a usted una opinión sobre algo que no existe lo más lógico no sé la veremos la semana que viene lo más lógico será que no se pronuncie hasta que haya un proyecto si Nicolás Tres no ha dicho que el 23 ha hecho un referéndum evidentemente ha dado su palabra que a finales del 23 va a hacer un referéndum lo más lógico es que presentara ese proyecto ley en el Parlamento de Escocia a finales del 23 a finales del 23 supone que el tribunal supremo ahí sí tendría que decidir si da vía libre a ese referéndum o no que podría ser a principios del 23 no se nos escapa que el segundo semestre del año 23 es la presidencia española y que España va a ser presidente de la Unión segundo trimestre del semestre del 23 y el 24 con lo cual se va a encontrar posiblemente al menos con una decisión del Tribunal Supremo británico seguramente dando vía libre sin fecha pero luego todo depende de los cálculos cuando puede o no puede pero en todo caso va a estar sobre la mesa un debate que ya no solo escocés sino que es europeo porque se plantea ya la cuestión de la ampliación externa y la ampliación interna evidentemente en este caso estamos ante un caso de ampliación externa un país que no es la Unión entra a la Unión pero una Unión que evidentemente va a abrir las puertas se va a poner a forma roja va a intentar humillar a Inglaterra le va a poner todas las facilidades y más a Escocia y me ha parecido curioso que ya has mencionado la visita del ministro escocés que lo que va a intentar editar es el veto de alguno de los miembros de la Unión a la entrada de Escocia básicamente España y Francia que son los más jacobinos del mundo mundial y serían los que podrían retos a la hipotética entrada de Escocia en la Unión en todo caso si se cumpliera ese calendario a nosotros nos abre una ventana a lo largo de finales del 23 y del 24 para que el tema esté sobre la mesa y la posible entrada vía referéndum legal y acordado de Escocia en la Unión Europea con presidencia española en la Unión nos abre una ventana de oportunidad para seguir enredando no digo para hacer un referéndum pero sí para internacionalizar la cuestión porque si no vemos muchos problemas para que ese mar soberanista sea un solo mar si vemos muchos problemas para que haya conexión entre las dinámicas de unos ideólogos entonces la pregunta es ¿cómo verías tú esa conjunción que nos abriría nosotros una esperanza así que un faro y ya saldría de Euskera precisamente eso es un faro para que a finales del 23 y el 24 con la presidencia de Pedro Sánchez de la Unión tengamos una chance para que muy bien el tema de sincronía que Escocia no mire a Cataluña o a Oscarería por ejemplo yo creo que es importante que no nos lo tenemos que tomar a mal a los escoceses les tenemos que dejar hacer porque la mejor manera para ellos para ayudarnos a nosotros es que ellos consiguen la independencia es muy importante que no nos pongamos en su camino dejarlos que vayan libres piensa que no lo hacen porque por chulería lo hacen porque cada ¿cómo van a ir a Madrid? a pedir que no los bloqueen si tienen reuniones con catalanes y vascos cada dos por tres es que dejarlos que hagan la suya ahora no toca hablar en Cataluña y con el que interesa a ellos es conseguir independencia y para eso una parte que toca yo creo que es pues concentrarse en su tema y hablar con los estados pues de esos los que los que mandan o sea que no nos tenemos que tomar a mal nosotros haríamos lo mismo en su momento yo creo el tema de que la Unión Europea apoyara en la Escocia después del referéndum para que ingres en la Unión Europea yo creo que yo creo que tiene razón y que eso es un ejemplo clarísimo de ampliación externa pero yo creo que la Unión Europea y España dirán que sí ampliación externa pero no ampliación interna o sea desgraciadamente es más fácil que la Unión Europea apoye un proceso de independencia si estás fuera de la Unión Europea que si estás dentro aunque sea en el mismo país porque el país es el mismo en el 2014 la Unión Europea el presidente de la Comisión el Barroso salió y casi casi dijo literalmente si Escocia es independiente se quedará fuera de la Unión Europea cuando a él no le tocaba decir esas cosas por cierto porque eso es del Council no es del Consejo no es de la Comisión pero lo dijo él porque sí porque quería bueno pues lo dijo pues bueno cuando el Reino Unido dejó el Brexit ahí dejó la Unión Europea el presidente de la Comisión Europea bueno recibió a Nicolás Targen como si fuera una heroína diciendo que si te independientes de algún día te vamos a poner la Fast Track la vía rápida de acceso estamos hablando de la misma institución haciendo referencia al mismo país la única diferencia es que ya no hemos formado parte de un Estado miembro de la Unión Europea por tanto vamos a castigar al Reino Unido por tener la osadía de salir de la Unión Europea pero eso no quiere decir yo creo que la Unión Europea le diga bueno pues va vamos a hablar de la empleación interna yo creo en decir no eso se queda cerrado como ha estado cerrado siempre además que hay otra cosa que es que yo he hablado con diplomáticos de Estados dos miembros de la Unión Europea grandes potentes que me han dicho que hay partes de esos territorios que no tienen razones históricas para ser independientes que ya han pedido la anexión a organizaciones internacionales es decir en la Unión Europea ya hay territorios que están viendo la independencia como una herramienta para mejorar su estatus y sus posibilidades y no son territorios que tengan ningún problema nacional o cultural con el estado al que pertenecen y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos son 300 y pico millones de personas con 50 estados y la Unión Europea son muchos más habitantes 500 millones con muchos menos estados con 28 o 27 eso quiere decir que lo normal es que haya habrá un proceso interno pero ese proceso interno va a tardar en llegar porque todos los estados ahora aquellos que parecen que sean uninacionales tranquilamente y ser considerados como uninacionales también tienen sus miedos de que hayan partes de sus territorios que decidan un buen mensaje y eso es un punto un punto duro que no quiero aceptar llegará así pero no nuestra generación o sea que si queremos que esto pase en nuestra generación vamos a tener que buscar otras fórmulas yo creo Buenas tardes una pregunta que sí que parece que hay que no es una diferente muy, muy estrategia respecto del proceso del referéndum anterior el proceso del referéndum anterior en Escocia se basa en un acuerdo político solamente entra en juego la política poderes ejecutivos hay un acuerdo y después hay digamos un traslado de la competencia para convocar el que leen un sesgo en la actualidad imagino que se habrá hecho una valoración de los riesgos que supone que entre un tercer actor que es el poder judicial que ahora que se ha anunciado que se ha anunciado el poder judicial sobre una cuestión sobre la que hay un pequeño traslado de la ley anterior poco reformada y después se le pregunta si Escocia podría organizar un referéndum vinculante sobre una cuestión sobre la que no tiene competencias esto visto así desde nuestra perspectiva supone unos riesgos es un riesgo importante ¿no? sabiendo que se va a estar en el tribunal y el tribunal constitucional y esta valoración se ha hecho se confía en el tribunal supremo y luego una segunda cuestión esto no sé en Escocia se plantearía en el caso de un bloqueo por parte del Reino Unido una sentencia favorable o neutra hacer una especie de vía unilateral hacia la independencia el primer referéndum se hizo a través de una herramienta que tiene el Parlamento Británico y Escocés que es que cuando un Parlamento quiere legislar sobre poderes el otro Parlamento le pide permiso al otro Parlamento y el otro Parlamento le cede el poder temporalmente y eso lo hacen los dos Parlamentos o sea se llama Sue Emotion y eso es lo que pasó o sea el Parlamento Británico cedió el poder al Parlamento Escocés por organizar ese referendo y organizar el referendo muy bien perfecto entonces la vía judicial el tribunal supremo británico la única cosa que puede decir es si el Parlamento Escocés puede organizar un referéndum pero en ningún caso le puede dar la categoría de vinculante a ese referéndum porque no existe tal cosa como referéndum vinculante en el Reino Unido nunca ha habido un referéndum vinculante no existe o sea el referéndum es un referéndum porque un referéndum vinculante eliminaría la soberanía al Parlamento de Westminster y vuelvo a decir que la única institución soberana en el Reino Unido es el Parlamento de Westminster no hay nada más que sea soberano en todo el Reino Unido o sea que la única cosa que puede hacer el Tribunal Supremo es decidir si el Parlamento Escocés puede hacer la pregunta o no puede hacer la pregunta ya está y a partir de ahí ya está ya os lo haréis los políticos entonces que esto con la tercera pregunta ¿no? ¿se hubiera un bloqueo político a ese referéndum de manera que no se puede acelerar o no se aceptara el resultado del referéndum en caso que fuera positivo ¿Escocia iría por la vía unilateral? No lo sé yo creo la primera obviamente la primera intención es no porque Escocia el S&P siempre ha sido muy cuidadoso en seguir todas las formas legales porque ellos quieren entrar por la puerta grande en Naciones Unidas ellos quieren que se haga todo de manera legal de manera que cuando detrae la independencia todos los países de la Nación Nacional los reconozcan el día siguiente sin ningún problema y todas sus acciones son muy cuidadosos en eso lo que parece que bueno ya veremos si eso puede pasar o no va a pasar si hay bloqueo político por todos lados yo le digo es que hay que entender otra cosa también los ingleses nunca han dejado de ser ingleses para ser británicos eso lo he contado esta mañana en España los castellanos sí que dejaron ser castellanos para ser españoles entonces el problema que tenemos aquí es que cuando a un español le dices oye que queremos la independencia de Cataluña para él está rompiendo su nación porque no es castellano él es español en el Reino Unido a un inglés tú le dices oye que Escocia se quiere ir el inglés yo soy inglés si os queréis ir pues os vais de hecho muchos ingleses a mí me han dicho que Irlanda del Norte a ver si se va por favor o sea que y Gales puede seguir son muy Inglaterra es muy grande es muy es muy céntrica y son muy sólidos en ese sentido no porque creemos un Reino Unido vamos a dejar de ser ingleses no eso no va a pasar el fútbol se ve en ningún momento se ha planteado la posibilidad de hacer un equipo de fútbol del Reino Unido no es que Inglaterra dice de hecho las federaciones de fútbol todas son federaciones españolas de fútbol federaciones italianas de fútbol la federación de Inglaterra se llama federación de fútbol somos la federación de fútbol o sea o sea que los ingleses nunca han dejado de ser ingleses y eso es muy importante porque no le rompe su nación en España hay un elemento visceral emocional muy fuerte en el Reino Unido no existe por eso yo digo que en el caso de que llegara a un enquiste político ese enquiste político no llegaría a niveles emocionales o irracionales como ha llegado a mí a mí no me cuesta mucho ver eso yo creo que el electorado inglés reaccionaría mal si hubiera que los políticos están haciendo eso porque el electorado inglés sería el primero que dijera oye si ellos los que no han votado irse tienen que irse porque ellos son los que han votado el Brexit y gracias a eso se han separado de la Unión Europea ellos no tienen mucho concepto de independencia o sea que me cuesta mucho entender como un partido político británico podría ir en contra de la voluntad expresada a través de un referéndum por ejemplo bloquearla y el electorado inglés acabaría penalizando a ese partido político que es una cosa que por ejemplo en el contexto español a día de hoy es difícil de creer ¿Cómo se ve la generalidad del Estado español de no dejar votar los derechos democráticos? En Westminster hay diputados del partido conservador laborista obviamente de los galeses irlandeses pero sobre todo del partido laborista y conservador que nunca han aceptado la reacción que tuvo Madrid con lo que pasó en Cataluña con el referéndum porque ellos son demócratas y eso está muy claro o sea cada primer ministro desde Thatcher hasta hoy no hasta hoy hasta hace tres o cuatro porque han pasado los últimos tres meses pero desde Margaret Thatcher hasta David Cameron que es Margaret Thatcher John Major Tom Blair Gordon Brown David Cameron todos han reconocido explícitamente que Escocia tiene el derecho a independizarse a través del referéndum si esa es su voluntad todos ellos públicamente lo han dicho o sea es que eso es indudable porque ellos dijeron oye si Escocia se unió a Inglaterra se puede ir de la misma manera que si nosotros como británicos nos unimos a la Unión Europea nos podemos largar o sea que en ese sentido lo que pasó en el Reino Unido mira te voy a decir una cosa muy de caso personal yo estaba trabajando en el distrito financiero de la City cuando pasó de Cataluña en el 2017 y yo me acuerdo que había un director general de una empresa muy potente de finanzas de la City que a mí siempre me decía que me llamaba el destructor porque decía que yo era catalán que había trabajado por el S&P y por lo que quería destruir estados me llamaba el destructor pues el 2017 después del referendo me Dino y me dijo tenéis el consejero de dependencia porque si no los españoles os destrozarán y eso me lo dijo él una persona que no tiene nada que ver con ni con España ni con Cataluña ni nada sencillamente su visión como alto dirigente de una multinacional financiera basada en el Congrés pues eso un poco representa la reacción que tuvo mucha gente que nunca ha salido afectada por eso y que veía la situación de una manera y como eso ha cambiado su perspectiva completamente yo recuerdo unas palabras tuyas hace unos años después del resumen de 2014 de cómo viniste aquí estamos entonces también en septiembre y en la tarde viste que el resultado del mantenimiento de Escocia produció a la ciudadanía metálica o los indígenas del mundo y uno lo entendía pues mejor como un shock se han perdido los asesor ¿no? y el ministro no, no el tema es que que por los ineses que el 45% de la ciudadanía escocesa piense que por sí mismo van a tener un futuro mejor que dentro de uno de los mejores estados uno de los mejores estados del mundo pues era un tema un shock ¿no? porque decías y explicabas no nos que no tiene que ver la relación que tiene Escocia con el reino único tiene que ver es una relación bastante 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 alta ¿no? a todos los niveles y ponías como ejemplo pues la judicial la diferencia que tienen los diferentes sectores y ponías como ejemplo ¿no? un viaje que hizo el gran nivel a Biblia que se encontró con Gaddafi y empezó a negociar pues bueno eso tienes gas eso se no lo sé qué como le dijo Gaddafi de que aquí no será nada hasta que no os saquéis a nuestro lo ciudadano que está por el atletado de Lockerbie en esto las cárceles de Reino ¿no? y como le dijo Antonio Iber como nosotros no podemos hacer nada porque está en Escocia y el único que puede extraer es el ministro de justicia a ese nivel tiene un respeto de todas las áreas ¿no? aparte identitario selecciones están también en un estado donde el paro es un 4% y internacionalmente también está reconocido ¿no? y como en esa relación de lujo para nosotros como es posible que el 45% de la federal escocesa piense que todo el día va a vivir mejor siendo independiente ¿no? Juan Luis Gustav ha escuchado ese libro Futura Historia no sé si ese libro blanco sobre el mundo claro nos venimos aquí y claro estamos en una relación de la palabra no existe el respeto no existe hoy tienes unas competencias pero mañana igual que escrito no pasa nada no existes estamos dentro de una estamos dentro de un sistema donde si dices que está gobernado por una gente de élite que son económicamente unos cracks pero son unos ladrones no supe palabra que van a su país de crisis a crisis y entonces la pregunta es la siguiente si ¿cuál es la patología de la escóptica teniendo esa relación de crear un libro y convencer la ciudadanía que a mi todo pueden ser mejores siendo independientes nosotros nosotros aquí tenemos una relación que si eso es una relación de tú a tú bueno eso es todo lo contrario todavía estamos en una sociedad donde todavía pensamos de que sí, sí, sí está independiente a la mayoría pero si fuera de aquí y no creemos en nosotros nosotros es decir yo creo que estamos estamos elaborando bueno por eso los rendidos secundos jurídicos estatales europeos nos podemos colar pero yo creo que la parte de empoderamiento depende de nosotros mismos nosotros creemos que fuera nuestra sociedad está pensando que fuera de España es el que más paro tiene Europa el que más corrupción tiene fuera de este estado pasaremos frío y hay que algo falso no sé cuáles pueden ser las escapatorias judiciales o los sino que previamente ya estamos estamos mal y hay una parte de empoderamiento has tocado muchos temas y los has enganchado de una manera que está muy bien o sea para empezar lo que has comentado sobre Gaddafi y Tony Blair negociando y diciendo oye eso no lo puedo negociar o no tienes que negociar por el gobierno escocés porque eso es responsabilidad del gobierno escocés es que eso es muy importante entender el sistema autonómico escocés y el británico lo que hacen se han repartido las competencias no las comparten las han repartido en esto mandas tú en esto mando yo eso quiere decir que la última instancia en una materia del gobierno escocés quien manda es el gobierno escocés no es Londres en España se han repartido las competencias te doy a ti un poquito pues la última palabra siempre se la guarda en Madrid o sea en el fondo nosotros llamamos a nuestras instituciones parlamentos y gobiernos pues no lo son porque la última última que decide si quiere cuando quiera va a ser va a ser Madrid por tanto somos una descentralización gestora administrativa pero no somos no tenemos descentralización política pero bueno eso es una cosa que nos han dicho que sí que tenemos pero bueno pues sí que tenemos entonces lo que pasa es sí que es verdad que el Reino Unido tiene un proyecto más positivo que hasta hace poco que el que tenía el que tiene España en el caso de que haya menos corrupción hay más prosperidad económica más visión del futuro más proyección etc. y por tanto es más difícil hacer independentistas en Escocia que hacerlos aquí porque realmente España es una máquina de hacer independentistas por todas las razones que has dicho y por muchas más ¿por qué aquí el independentismo no sube más? yo creo que es que así como el Reino Unido tiene un proyecto más positivo pero te deja el referéndum de vez en cuando porque hay esa intención de que te sientas cómodo en España como no hay intención de hacerte la pregunta pues ya digo no te voy a tratar como yo quiera te voy a hacer independentistas lo que quieras pero como no te voy a dar la oportunidad de salir yo no tengo ningún problema entonces aquí sí que habrá mucha gente independentista pasiva pues entonces como no hay un proceso para salir o el proceso será traumático la gente antes dentro de ese trauma pues dice oye pues no estamos bien así pues estamos mejor así ese es el problema España hacen independentistas por lo menos te deja una salida y el Reino Unido intenta acomodarse y te da una salida por si quieres salir esa es la diferencia de filosofía entonces la única cosa que yo encuentro es que si realmente y a ver yo estaba sobre todo pensando en el caso catalán dándole vueltas cómo están bueno pues hay gente que dice que quizá la mejor solución es volverlo a hacer bueno no volverlo a hacer no volverlo a hacer sería un error porque lo hay una cosa que es importante votó más gente el sí en Cataluña el porcentaje de votantes que gente que votó sí al Brexit en el Reino Unido por pocas éximas pero hubo más gente que apoyó el sí en el referéndum de Cataluña que el sí en el Brexit en el Reino Unido o sea en el Reino Unido votó mucho más gente por el porcentaje que votó que sí era más bajo que la gente que votó en el Reino Unido y en el Brexit nadie ha cuestionado su legitimidad y se ha llevado a cabo o sea que nosotros yo creo que Cataluña tiene que aceptar que el Reino Unido se ha hecho lo que pasa es que en Cataluña yo creo que hay la nueva generación de políticos tienen que estar dispuestos a llegar a la cárcel porque si quieren tirar adelante ese proceso pues tienen que estar dispuestos a llegar a la cárcel y cuando hayan 1500 personas en la cárcel entonces la comunidad internacional sobre todo la Unión Europea va a decir ahí hay un problema hay que solucionarlo pero hay que encontrar una generación de políticos que estén dispuestos a llegar a la cárcel porque España no te va a dar una salida el Estado español no te va a dar una salida esa salida te la vas a tener que buscar tú y no les va a gustar y te la van a poner en la cárcel pues hay que quedarse en la cárcel hasta que se solucione todo porque esa es la bueno esa se empieza planteando un poco como la única salida que hay de manera pacífica que hay en en Cataluña para que continúe la rueda pero hay que si eres político en Cataluña en estos momentos tienes que estar dispuesto a esas cosas y más porque es la única manera la única manera que Madrid va a ceder es si reciba una presión internacional suficientemente fuerte que le obligue a ceder porque de presiones internas no va a haber ninguna porque España está luchando por su supervivencia si Cataluña se va y deja de pagar 15.000 millones al año nosotros van a ceder porque muchas veces decimos los catalanes que estamos castigados fiscalmente sí pero estamos menos que los de las Baleares o sea que España también está luchando un poco por su por su independencia por eso hay esa tensión antes apuntabas a que bueno una forma de que bueno que la independencia de Escocia ayudaría a que los procesos soberanistas catalán o vasco puedan avanzar entonces quisiera preguntarte también sobre esa posibilidad porque habrá referéndum más pronto que tarde apuntas a que habrá un referéndum sobre la independencia el tema es cuál será la respuesta antes has hablado de la importancia del tema económico de cómo lo están tratando desde Escocia esas propuestas económicas que están haciendo al mismo tiempo también comentabas que el Reino Unido como que tiene la gaza en el último momento de hacer propuestas que quizás puedan cambiar el sentido del voto de la gente no sé qué oportunidades ves de que salga el sí en el siguiente referéndum el referéndum va a ser muy duro y va a ser muy complejo también nos tenemos que preparar nosotros para un poco saber qué temas hay que tratar cuando haces una propuesta de este tipo a una sociedad o sea qué va a pasar con las pensiones qué va a pasar con la moneda no vamos a quedar con la moneda que tenemos vamos a lo que estamos en Escocia nos quedamos con la libra esterlina nos quedamos con creamos una libra escocesa o o o cada una de ellas tiene unas consecuencias muy bestias o sea que son temas que se tienen que estudiar mucho el hecho de la regulación financiera por ejemplo qué pasa en esa regulación tienes un vacío ahí coges la del estado de arte empiezas a modificarla o sea hay muchos temas que se tienen que estudiar mucho cuando haces una propuesta una propuesta de independencia es una propuesta muy seria tienes que tocar todos tienes que tener una política muy clara en cada una de ellas o en el máximo que puedas entonces necesitas mucho tiempo por aspectarlo a la gente yo me acuerdo que en el caso de Cataluña el tema del déficit fiscal tardamos 10 años a entender el concepto o sea que es un proceso largo pero sí que lo que podemos aprender los proceses es el elemento de sofisticación del debate que están teniendo ya tuvieron el 2014 pero también lo van a tener ahora en el siguiente porque además como eso va a ser una parte pues el debate va a ser más sofisticado pues aprender un poco de eso porque esas son las cosas que van a tener cualquier opción lo que interparece va a tener que explicar a su pueblo para conseguir eso pero aparte de eso yo creo que eso es la parte más positiva de nosotros como espectadores aprovechar esa experiencia e intentar aplicarla a nuestras realidades un poco pero no creo que vaya más allá sencillamente porque no olvidemos que estamos en una estructura de estados donde se van a preocupar de marcar diferencias entre los procesos y impedir que haya un efecto domino como si dijéramos el efecto domino lo veo difícil pero aprendemos nosotros de los contenidos del estilo eso creo que es importante porque al fin y al cabo lo importante es convencer a tu gente igual para que profundices un poco en esto último que estabas diciendo antes cuando has mencionado o has mencionado tú el tema de la campaña del sí el yes campaign ¿cómo se trabajó el llegar a la gente para explicar las razones para ser independentista las razones para poder sumarse a ese proceso de independencia que estaba empezando a rodar has hablado del libro blanco ¿cómo se socializó eso? nosotros aquí veíamos con admiración esas campañas que se hacían en Glasgow puerta a puerta sobre todo por la tipología sociológica de Glasgow por ser barrios obredos y cómo la gente era capaz de organizarse de organizarse barrio por barrio o vuelo por pueblo para llegar a sus conciudadanos y a sus conciudadanas y explicarles esas razones nosotros aquí como movimiento social tenemos rodaje en hacer un montón de propuestas pero no terminamos de llegar a muchos ámbitos muchos ámbitos que son urbanos pero incluso en los ámbitos más rurales pues tampoco allí ¿cómo se hizo? ¿cómo se hizo en Edimburgo en Glasgow en unas Thailand ¿no? ¿cómo se hace el tema de socializar las necesidades para engancharse a un proceso formalista? esto va un poco con lo que comentaba antes del sistema electoral como el diputado tiene que ganar en su comarca el diputado se preocupa por su comarca y yo me acuerdo que como estaba en Escocia lo que hacíamos era cada sábado por la mañana si íbamos a hacer ellos lo llaman cada uno así que es puerta por puerta explicando y hablando con la gente sobre tu proyecto político pero también haciendo encuestas a la gente para entender cuáles son las prioridades de la gente y en base a eso pues tú vas creando tu programa electoral basado en la circunscripción ¿vale? pues una vez tienes ese claro como ese trabajo se hace independientemente del referéndum o no referéndum es en la vida normal o sea ahí la gente los políticos se acercan a la gana la gente no solo para pedir el voto sino lo hacen de manera regular cuando tienes esa infraestructura montada cuando viene un referéndum lo que haces es aplicar la misma metodología en vez de hablar sobre el partido político habla sobre el referéndum y el documento que se publica pero es una práctica que se lleva mucho en todo el rigorero todos los partidos políticos lo hacen cada semana se coge un trocito de barrio y se va puerta por puerta eso lo hacen los políticos lo hacen sus profesores lo hacen los militantes yo he estado con el director de comunicaciones del gobierno escocés que lo hacía porque vivíamos en el mismo barrio y lo hacíamos juntos y la gente si no es de parte de área te echan al perro es una experiencia pero hay de todo hay gente que te odia pero vas conociendo a la gente vas conociendo sus propiedades en las populaciones intentas dar respuesta a eso la política es muy personalizada y eso es una cosa que aquí no se hace porque en el fondo los diputados no tienen esa necesidad porque lo que tiene que hacer un diputado es asegurarse que está alto en la lista porque van a votar la lista y si estoy alto pues entro y si no estoy alto pues no entro no es que los clubes entienden el sistema asiste y van a por lo que van en el ritmo de unidad es como o ganas tú en tu constitución o te quedas en el track por tanto el primer ministro británico si no gana en su comarca no puede ser el ministro británico o sea o sea que ese es lo bonito del sistema mayoritario y cuando tienes la estructura hecha pues cambia ese mensaje ahora toca referéndum a mí me gustaría hacer una reflexión al hecho que he entendido que los movimientos sociales son más cortes en Euskal Herria que en Escocia venimos de donde venimos tenemos un pasado importante entonces encajar Euskal Herria o el movimiento independentista en el que estamos de acuerdo en entrar en la OTAN en el mercado común la palabra socialdemocracia cuando venimos de 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 hostia mira yo he explicado el tema escocés y lo que ha funcionado para Escocia cada realidad es diferente Escocia con eso le va muy bien a Euskal Herria quizá no pero entonces hay que buscar otra fórmula pero básicamente lo que venía a decir es hay que entender a tu sociedad no a una parte de la sociedad sino a toda la sociedad y por otro lado hay que entender cómo funcionan los actores internacionales y cómo intentar que no te bloqueen por ejemplo un caso interesante la primera ministra de Escocia cuando llegó al poder que fue cuando después del referéndum porque la lesa no dimitió porque no tengo conmigo si pierdas un referéndum dimites cuando subió yo empecé a trabajar para la Bolsa de Londres y yo les planteé a la Bolsa ¿por qué no invitamos a la primera ministra escocesa a abrir el mercado? y me dijeron ostras es interesante porque nunca han vido un primer ministro escocesa a abrir el mercado de Londres claro la Bolsa de Londres es un poco como la enseña del poder fáctico inglés de la City de Londres y me dijeron pruébalo y fui a hablar con el equipo de la primera ministra y me dijeron ah sí muy interesante y al cabo de un año abrió el mercado y lo abrió por una segunda vez al cabo de dos o tres años más eso fue un hecho muy valiente por parte de la Bolsa de Londres pero también por parte de la primera ministra de Escocia porque claro la primera ministra de Escocia abriendo el mercado de Londres seguramente podría tener tensiones en Escocia diciendo ¿qué haces? por ello creo que la primera ministra de Escocia dijo yo necesito reforzar las relaciones con el distrito financiero de Londres porque es un distrito global pero también porque tiene mucha influencia a nivel del Reino Unido porque yo necesito que esta gente también me entienda y entienda el proyecto y sobre todo que no me tengan miedo y si tienen dudas que vengan a mí es decir conclusión yo creo que la intención es un poco que cuando llegue al segundo referéndum que la City se mantenga neutral es decir que los grandes poderes económicos de la City de Londres digan el tema de Escocia no, no que de Ciudad Pueblo nosotros no hacemos nada pero claro seguramente la primera revista pagó el precio y podía hablar simbólicamente era un simbólicamente eso era potente pagó el precio pero yo quería lo mejor para el proceso pues un poco es el equilibrio es decir que es lo mejor para el proceso no para una parte concreta de la sociedad sino para el proceso para todos me preguntaba un poco por eso la dirección del público que es hacia los políticos del sistema o sea aquí nos pasa un poco que hay una opinión popular que es para todos la misma piedra los políticos todos los iguales entonces muchas más con el diálogo como con Daniel el programa político general total de los partidos así que tiene una cultura más democrática yo creo que los políticos están mal vistos en todos sitios un poco como los banqueros pero sí que es verdad que claro ellos no conocen la realidad de aquí por tanto se basan excesivamente en su realidad y no es que los tengan muy arriba pero también reconocen que alguien tiene que hacer el trabajo y también ven que lo inviten si podían comparar seguramente estarían más serían tendrían una posición más negativa con los políticos quizá de aquí que no de ahí por eso otra vez volviendo al tema del sistema electoral como eso crea una cultura política que atrae a talento mejoran el producto y dimiten cuando fallan o sea esto de las dimensiones es muy bueno porque David Cameron dimitió el día siguiente del referéndum del Brexit porque perdió buenas opciones perdió pues dimiten Alex Almond dimitió el día siguiente del referéndum de Escocia porque de la Pallava al Sí salió el No pero John Sweeney que era el líder del partido antes de Alex Almond cuando murió ese hombre pues bueno lo escogieron líder llegaron a las elecciones las elecciones perdieron como nueve escaños y el dimitió pues dijo si vamos para atrás no para adelante o sea no sirvo para esto y me dio y dices bueno pero es que dimisión política no quiere decir la muerte política porque ese hombre ahora es el viceprimer ministro de Escocia lo ha subido durante muchos años porque ese hombre es muy bueno como ministro técnicamente es muy bueno pero como líder no sirve hay esa relación también de buscar un poco quién es mejor en cada posición hay mucha iniciativa reconocer eso no quemar al equipo de antes sino recuperar un poco el talento que había en los otros equipos que no han conseguido cuajar y crear todo está es la mentalidad que está de un poco de empresa es decir cómo vamos a poder nosotros ser mejor que los otros partidos políticos cosa que quizá esto aquí no existe porque bueno existe más votante fidel a la organización por ejemplo porque no hay ese dinamismo o sea yo creo siempre vuelvo al mismo tema el régimen electoral es que es la única cosa que yo cambiaría entonces tenemos que cambiar el concepto pero es que cambiaría toda la política hasta la valoración que tiene la gente sobre los políticos tenemos que ir terminando te quiero agradecer todas las explicaciones que nos has dado creo que nos has acercado muchísimo la realidad de Escocia que normalmente seguimos por los medios de comunicación y nos has dado como otra perspectiva que creo que nos ha ayudado mucho a entender mejor esa realidad os quiero agradecer a todas y todos también las preguntas que habéis hecho creo que este formato que propone en Xaver ha fluido muy bien y ha sido muy interesante gracias Xaver por esta charla y nos ha ayudado 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 y nos ha ayudado